Mira el rasgado, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina el monte, un sol de fuego, María va. Temor ponderó, palmarestero, María va, hizo la siesta, ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va. Por el tabacal, paso María va, y se bebe el sol. Que huele a tu hende, María va. Acuérdate, María, a lo que olía a tu pueblo, a flores del monte. María, olía a tu pueblo, a calle regada, a pura inocencia de niño pueblero, María, olía a tu pueblo. A flores del monte, a calle regada, olía a tu pueblo.